Cada día trayendo una cápsula de vida de la Palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. El gran momento que hay alrededor de cada uno de nosotros, cuando conocemos más acerca de nuestro consejero, el Espíritu Santo de Dios. Comencemos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4, y la Palabra de Dios nos dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, conocido en el hebreo como el Omer, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Wow! ¡Qué bendición, ¿verdad? El Espíritu Santo no hizo su primera aparición en Pentecostés. Al estudiar la Biblia lo encontramos, por supuesto, mencionado aún en el relato de la creación, en Génesis, capítulo 1, verso 2, cuando la Palabra nos dice que la Trinidad, o sea, Dios y la Tierra, estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También es conocido, por supuesto, por haber hecho la obra del Padre a lo largo del Antiguo Testamento y también de los Evangelios. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo investía de poder a las personas para que realizaran ciertas tareas específicas, por ejemplo, las inteligencias y habilidades de Dios que dio a Besalel lo capacitaron para ser el principal constructor del tabernáculo. También leemos que el Espíritu Santo venía sobre los líderes que necesitaban ayuda, en trabajo, en dirección, y lo vemos también en Números, en Éxodo, en Jueces. Sobre guerreros que enfrentaban tareas formidables y el Espíritu Santo de Dios estaba allí con ellos, ayudándoles, guiándoles, y sobre los hombres llamados a proclamar la Palabra de Dios. Cuando el Señor quería que se realizara algo, escogía a alguien para que lo hiciera, luego el Espíritu Santo lo preparaba para la tarea. Daba poder solo a ciertas personas y no permanecía en ellas por mucho tiempo. El Espíritu Santo de Dios hoy es nuestro consejero y nos ayuda, tanto que la Palabra de Dios dice que eleva nuestras oraciones al Padre y nos guía a justicia, nos guía a llevar nuestra relación con el Padre Celestial en una mejor manera y siempre hablándonos a cada uno de nosotros. La Palabra del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ser algo que en verdad creamos, que algo en verdad entendamos, que lo que pasó en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, fue algo extraordinario, porque los discípulos en este momento, por supuesto, ya habían entendido que Jesús era el Mesías y que Jesús era quien decía ser, pero ahora lo que el Espíritu Santo viene a hacer es darles un poder divino a ellos del nombre de Cristo Jesús y los prepara para una nueva obra que yo creo que ellos en este momento tampoco se habían esperado. O sea, por supuesto, esto era algo nuevo para todos ellos, pero estaban viendo la gloria divina, la soberanía de Dios en una gran manera sobre ellos preparándolos para ir, para ir y predicar el Evangelio de Dios y hacer grandes milagros por el nombre de Cristo Jesús. Pero lo más importante de todo esto es que el Espíritu Santo de Dios los iba a guiar en todo momento, igual como lo hace hoy en nuestra vida. Tenemos que ser muy respetuosos y entender que cada uno de nosotros tenemos que reconocer a Jesús en nuestra vida y entender que el Espíritu Santo de Dios es real y que es nuestro consejero y que Dios es nuestro Padre y que cada tres de ellos son uno. Por eso lo hemos repetido en otras cápsulas cuando hablamos de el Shema de Israel y nos dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es muy importante entender este principio que a lo mejor a veces suena tan simple, pero que hoy en día ya no se está respetando. Se escucha en muchas congregaciones de que el Espíritu Santo de Dios no existe y que Dios tampoco existe, sino que el único que existe es Jesús. Y es muy preocupante esto porque los tres son uno y los tres han hecho una buena obra en nuestra vida y la palabra de Dios lo confirma. Si lo confirman el antiguo, lo confirman el nuevo y la palabra de Dios es verdad para nuestra vida. Ahora la parte importante de la cápsula de vida del día de hoy es entender que tenemos un consejero especial en nuestra vida del cual tú y yo tenemos la habilidad de hablar con él y de poder sentir su presencia en nuestra vida. Así como Dios mandó al Espíritu Santo de Dios a preparar hombres y mujeres para grandes habilidades así como lo hizo con Bexalel en el tabernáculo o también con otros hombres preparándolos para ver nuevas cosas y para preparar el pueblo de Dios. Dios también quiere prepararnos a cada uno de nosotros para grandes obras, para grandes cosas. Tenemos que ser muy sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Tenemos que entender y escuchar lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Porque a veces permitimos que otras voces hablen a nuestro corazón, hablen a nuestra mente y callen en un cierto punto la voz verdad, la voz real del Espíritu Santo de Dios. A veces nosotros mismos podemos tratar de ignorar la voz del Espíritu Santo de Dios y tratar de manipular la situación donde pensamos que no estamos escuchando lo que Dios quiere. Pero en verdad y en realidad Él es el que restaura nuestra vida y el que nos ayuda a seguir adelante todos los días tanto que por supuesto el mismo Padre nos habla y nos dice que nos deja el Espíritu Santo de Dios como consejero. En Juan capítulo 14 verso 17 la palabra de Dios nos dice El Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Wow, ¿verdad? El Espíritu de verdad el que trae consejo de bendición a nuestra vida. Hay muchas personas que nunca han hablado con el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios está allí aconsejándonos en cada momento y la misma palabra nos dice que el momento de salvación nosotros también recibimos el Espíritu Santo de Dios como nuestro buen consejero al Padre. El trabajo del Espíritu Santo de Dios eres nuestro consejero y entender que toda esta dinámica de la cual estamos hablando juega un papel muy importante en nuestra vida porque nos ayuda a crecer más y más en la palabra de Dios y algo muy importante que yo creo, yo siento por medio del Espíritu Santo de Dios es que nos ayuda a discernir grandes obras a discernir muchas cosas en nuestra vida a discernir nuestros propios pensamientos discernir nuestras propias vidas pero también nos ayuda a discernir situaciones alrededor de nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios es algo poderoso y nunca podemos tratar de quitarle el poder tan importante que tiene en nuestra vida. a veces hay muchas personas que han tratado de callar el Espíritu Santo de Dios y no permitir que les aconseje o no permitir que les disierne grandes cosas en su vida pero el Espíritu Santo de Dios está aquí para ayudarnos para guiarnos en una mejor manera. Qué importante es poder dejar que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en cada una de nuestras vidas ¿por qué? porque una vez más nos va a ayudar a guiarnos a un mejor nivel y les quiero decir que la parte de discernir es algo tremenda porque a veces hasta podemos discernir cosas que el Espíritu Santo de Dios nos quiere mostrar acerca de otras personas acerca de una situación y no siempre tienen que ser buenas cosas ¿no? pueden ser cosas que el Espíritu Santo de Dios quiere que veamos para que podamos crecer y a lo mejor a veces también queramos alejarnos de ciertas situaciones entonces la obra del Espíritu Santo de Dios fue dejada para que nos pueda ayudar a caminar en lo que Dios nos ha guiado a hacer a hablarnos a nuestro corazón y ser un guía de ayuda a nuestra vida al Padre siempre toda la gloria al Padre qué importante es ese verso de Génesis capítulo 1 verso 2 porque dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo wow y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en una cierta forma cuando leemos esto y cuando entendemos esto es como que estaba trayendo el orden de Dios la justicia de Dios y Dios dice ahí ya cuando Jesús crea y Dios crea por medio de Jesús la luz y la creación de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios tú y yo podemos tener un gran gozo y entender que Dios nos ha dejado un gran legado de poder ir a predicar la palabra de Dios y nos ha dejado un gran amigo un gran consejero en nuestra vida y el Espíritu Santo de Dios había siempre dejado en nosotros un gran legado también de poder escuchar su voz y por medio de él aprender más acerca de la tarea tan grande que Dios nos ha dejado como un legado así que es tiempo de que cada uno de nosotros podamos entender en nuestra vida que por medio del Espíritu Santo de Dios tú y yo podemos ser bendecidos en una gran gran manera el Espíritu Santo de Dios no es una paloma que vuela en el mundo y que desciende no 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 el Espíritu Santo de Dios es un ser tiene su propia vida tiene su propia identidad y el Espíritu Santo de Dios quiere hablar con cada uno de nosotros en todo momento y guiarnos a la verdad la verdad siendo Cristo Jesús entonces es un buen tiempo para poder dejar y hacer una oración y decirle Señor revelame hazme más amuna Señor a la voz del Espíritu Santo háblame Señor si no estoy escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios en mi vida porque quiero ser guiado por ti en todo momento y le quiero decir que cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestra vida grandes cosas van a suceder usted va a ver un cambio extraordinario en su vida porque va a ser aconsejado por la misma voz de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestra vida así que le invito busque hable con su pastor entienda lo extraordinario que hay en medio del Espíritu Santo de Dios y lo que pudieron sentir los mismos apóstoles en Hechos capítulo 2 por medio del Espíritu Santo de Dios cuando ellos entendieron la confirmación este fue casi el sello de confirmación para ellos de que Dios los había escogido para grandes cosas pero que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre cada uno de ellos y también sobre cada uno de nosotros para llevar el mandato de la palabra de Dios a todo lugar y tú y yo también tenemos el Espíritu Santo de Dios la guía la verdad en nuestra vida para también dirigir nuestros pasos en pasos de bendición en pasos de gloria por medio de Cristo Jesús bueno mis amigos esperamos de que esta cápsula de vida sea de bendición para tu vida que entiendas que el Espíritu Santo de Dios tiene cosas extraordinarias quiere hablar con nosotros quiere guiarnos a la verdad en todo momento y que por medio de la oración tú y yo podemos también recibir el poder extraordinario de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo de Dios para toda buena obra puedes escuchar esta cápsula de vida una vez más en CamiloAlfaro.com por medio de todas las diferentes plataformas de media social allí también tendrás esta cápsula de vida la palabra de Dios es vida eficaz y verdadera esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús de Dios que la cápsula y fortalecerte que la cápsula